Gema López fulmina a Terelu Campos por su mala educación en la capilla ardiente de Caritina, Goyanes. Vamos a ver las imágenes de Terelu Campos, una vez más, dando la nota y siendo muy desagradable. Ya no estén acostumbrados a esto, pero es que, oye, en una capilla ardiente, en un funeral, donde tú no eres la protagonista, deberías tener un poquito más de respeto. Vamos a ver esas imágenes, por las cuales Gema López la fulmina. Y, madre mía, Terelu Campos, qué poca educación, qué poca clase. ¿Se creen que tiene clase? No tiene clase. Recordad, este es el canal secundario, Hablando Claro TV. Estamos intentando subirlo a los 100.000 suscriptores. Revisar que estáis todos suscritos, que estáis todas suscritas con la campanita. Hablando Claro TV, este es nuestro canal secundario. Gracias a la comunidad por el apoyo diario. Vamos a comenzar primero las imágenes de Terelu Campos. Qué poca vergüenza, la verdad. Simplemente eso, suponemos que momentos muy duros para todos los que la conocéis, que todo el mundo coincide en lo maravilloso. ¿Cómo se va a estar? O sea, ¿cómo se va a estar? No, 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 estoy diciendo que todos coinciden. ¿Cómo se va a estar ante una desgracia de esta magnitud? Pues imaginaros cómo puede estar su madre. Bueno, darte mucho ánimo. Su madre ha tenido mucha más educación que tú con la prensa, que no eres la protagonista. Ahora te va a dar un repaso Gemma López. Qué poca vergüenza Terelu Campos. De verdad, es que entender que hay que decir, que es un horror. Lo que todos sabemos, ¿no? Un horror. Que a cualquiera nos pase algo así. Un horror. Se cree alguien importante cuando no es nadie. La que fue alguien fue su madre, María Teresa Campos. Ellas son hijas de, no son nadie en este país. Se cree en alguien. Os voy a poner el repaso de Gemma López. A mí Gemma López sabéis que desde siempre me ha gustado mucho como periodista. Y más en esta ocasión, donde pone en su sitio a Terelu Campos y su poca educación y su poco saber estar y, sobre todo, su poca clase. Vean cómo reaccionaba Terelu Campos cuando le preguntaban por la triste desaparición de Caritina Goyanes. Lolita, simplemente todo el ánimo que es que tampoco... Quiero que os fijéis en las reacciones de personas muy cercanas a Caritina. Quiero que lo comparéis con la mamarrachada que hemos visto de Terelu Campos. Que estamos todos igual y poco se puede decir. ¿Verdad? Perdonadme, pero... Ya, ya. Es un soparado. Muchísimas gracias. A vosotros. Mucho ánimo. Gente, eso suponemos que momentos muy duros para todos los que la conocéis, que todo el mundo coincide en lo maravilloso. ¿Cómo se va a estar? O sea, ¿cómo se va a estar? No, no, no. Estoy diciendo que todos coinciden. Ante una desgracia de esta magnitud. Pues imaginaros cómo puede estar su madre. Bueno, darte mucho ánimo. De verdad. Es que entender que... ¿Qué hay que decir? Que es un horror. Lo que todos sabemos, ¿no? Un horror. Que a cualquiera nos pase algo así. Un horror. ¿Quién te crees que eres, Terelu Campos? No eres nadie. Nadie te traga en este país. Y ese no era tu lugar. No eres la protagonista. No eres nadie. Desde que el lunes fallece Caritina, mis compañeros de la prensa, insisto, con el máximo respeto, todos, desde el lunes, han intentado hablar con las personas más cercanas. La familia de Caritina, los íntimos amigos, Isabel Preissler, una persona súper cercana a la familia, Lolita, que estaba rota, porque son prácticamente familias. Amiga de Caritina. Han sabido estar a la altura de las circunstancias, contestar a mis compañeros, que, insisto, no han perdido el respeto ni un solo minuto, y nos encontramos con esta salida de pata de Terelu Campos. Terelu, que en este caso no eres la viuda. Que en este caso no eres la hija afligida. Que en este caso es una persona a quien se le pregunta. Y eres la única de todas las personas a las que se le ha preguntado que han dado una mala contestación. Hácelo mirar. Pero díselo claramente, Gemma. No eres nadie, Terelu. No eres nadie. Estás en la posición que estás porque tu madre es María Teresa Campos. Tú no eres nadie. Luego te quejas de las críticas. Hácelo mirar. Te voy a mandar el vídeo. Pero te lo voy a mandar con todas las personas, incluida por Cari Lapique, que ayer, rota de dolor, despidiendo a su hija, tenía las cámaras al lado y no dijo ni esto. Se llama educación, se llama saber estar y se llama saber tratar a la prensa. Y nosotros, que solo somos los que estamos en la calle, que tenemos que cubrir estas cosas porque no nos gusta, acercarnos a familiares y amigos y menos a ti, Terelu. Porque es que compañeros míos ya le dan pereza acercarse a tu casa, hacerte guardia. Por estas cosas, Terelu Campos. Por lo borde que eres con la prensa. No hay necesidad. Porque es una borde con la prensa. Pero no hay necesidad de la desacontestación. Yo creo que además Terelu, que se dedica también a esto, que lleva toda la vida en el medio y que colabora en ciertos programas de televisión y además añado, me gustaría decirle a Terelu, que los periodistas que hemos hecho calle o que hacen calle, hemos estudiado las mismas asignaturas y las mismas facultades que los que después la entrevistan para ciertas revistas en las que ella posa se lleva mucho dinero. Pero os mira por encima del hombro. Ella se cree superior a vosotros cuando es una mindunde y lo tengo que decir así de claro y lo siento mucho que se ofenda. Esta señora se cree por encima de los demás simplemente por la posición que tuvo su madre en este país, en la prensa de este país. Ella no os ve como iguales. Ella se cree que cuando entra en un plató de televisión todo se deslumbra gracias a su presencia. No os dais cuenta y no lo decís claro, no sé por qué. Yo es que esta señora no la daría cabida. Es que no me entomaría ni un café con ella si me la encuentro por los pasillos de cualquier medio de comunicación en el que colabore. Tanto debería tener cierto respeto con esos compañeros porque todos venimos del mismo sitio. A lo mejor lo que le da falta a Terelu es calle. Es muy fácil trabajar desde aquí. Lo digo yo que estoy aquí sentadita y fresquita en verano y calentita en el hombro. Pero bueno, te has hecho mucha calle. Pero esto es lo fácil. Y comentar lo que otros compañeros nos dan. Lo difícil es estar ahí. Pero gracias a los que están ahí, insisto, con el respeto, Terelu, nosotras y tú has sido colaborador y lo sigues siendo, comentamos todo esto. Pero es que voy más allá, Gemma, independientemente de que la respuesta que le dan a nuestros compañeros es terrible. Es que flaco favor hace también a la familia que ahora está sufriendo esta situación. Porque no ha tenido ni una sola palabra de cariño ni para la familia ni para la pobre Caritina. Y aparte que sus familiares han tratado con respeto a la prensa en unos momentos tan difíciles, sobre todo a la madre, como bien ha explicado Gemma López. Claro. Y viene esta Mindundi aquí a creerse superior a los demás. La realidad, que con decir esto es terrible y le mando un abrazo enorme a Cari Lapique, yo creo que lo habría resuelto. Pero si es que al final juega en su propia contra. De verdad. Juega en su contra. Y esta vez no hay excusa, ¿eh? Que luego te enfadas. Esta vez no hay excusita de entenderlo. Era mi madre. Sabéis que yo me agobio en los sitios, no había ningún agobio, ibas tranquilamente andando por la calle. ¿Qué excusa va a haber esta vez? La mala educación, ¿no hay otra? Bueno, lo que tiene Gemma, su enfado continuo con la prensa, con todo el mundo, es que ella es así. O sea, es que ella es así. Me da una rabia, de verdad. Es simpatía. Me da una rabia. Pero bueno, ella misma. Pues mira, fíjate, me molesta, pero me molesta por la gente que está trabajando en la calle. Porque es que he visto a esa chica, el corte que le ha metido y la pobre mía, diciendo, perdona Terelu, no, pero con toda la educación del mundo, educación que no mostréis ninguna de vosotras. ¿Tú te crees que es grato para esa chica estar haciendo esa pregunta? Pues ¿sabes para qué la hace? Para que tú y yo vivamos. Para que tú y yo comentemos. Así que seamos un poquito más agradecidos con la gente que trabaja también para nosotros y con nosotros. Es que a lo mejor para... Me vais a perdonar, pero es que me he cabreado hasta mañana. Me vais a perdonar. No, no os lo hago que decir. No, yo te entiendo perfectamente porque es que no hay por dónde cogerla en esta ocasión. Yo la he mirado una y otra vez tratando de entender que la he llevado a eso y además una persona que tanto, tan pródiga, a la hora de expresar sus sentimientos por una pérdida, como ella ha hecho con su madre, ¿qué le hubiese costado? Pues bueno, o no decir nada o ser poco amable. Mandar un beso a la familia y sobre todo, tú decías, tú decías, es malo, o sea, se porta mal con nuestros compañeros, eso por un lado, pero yo creo que es peor un poco de cara a la familia, qué horror, qué no sé qué. Vamos a seguir. Es una maleducada, es una persona, una mindundi de la prensa del corazón de la televisión que se cree alguien y que mira por encima del hombro a todos, que aprende un poquito de Gema López. Dejo aquí el vídeo, os mando un beso enorme, un saludito.